Cuando comience a amanecer Por él yo tengo que perderte Yo sé muy bien que él a ti te amó Cuanto más negra era tu suerte Pero esta noche tómame Y sácame de tu memoria Cuando comience a amanecer Me iré para acabar con nuestra historia No habrá secretos que ocultar Tú y yo seremos dos extraños Cuando comience a amanecer Tal vez no más volvamos a encontrarnos Este amor imposible El más bonito que haya habido Nuestro amor imposible Que se desangra mal herido Como un sol volará Se irá por el sendero del olvido Por no romper su corazón Por compasión he de perderte Pero esta noche dame amor Amor Para que siempre te recuerde Cuando comience a amanecer Cuando comience a amanecer Nuestro amor imposible Nuestro amor imposible Maldito hijo del destino Como un sol volará Se irá Por el sendero del olvido Del camino del olvido Lo máximo Estarando de dolor Porque no puede ser Yo pensaré que nuestro amor Nunca ha existido Ay cariño Este amor imposible Se va camino del olvido Esta vez No te pido que me seas fiel Yo no quiero que te quedes Solo quiero que me entregues Una noche de tu vida Para amarte así Sin detalles Y recuerdos Que me duelan No me importa ya perderte Solo quisiera tenerte En mi alcoba una vez más Te repito Que no quiero que te quedes junto a mí Yo quisiera que te entieras Que quisiera estar contigo Para amarte una vez más Porque yo sentí Porque yo sentí En mi alma Un torrente de locura Porque yo te di Lo mejor de mi amor Y mi ternura Y esta vez Solo pido verte Una noche más Y el misterio de tenerte Y de quererte Morirá DJ negro Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido Dame un chance de tenerte Esta noche un momentito Después mañana si quieres Lo olvidaremos todito Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido Abra puño y bofeta Abra tiri y puñalas Si tú no vienes conmigo Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido Yo te repito Mi nena Que no quiero que te quedes Solo quiero que me entregues Esta noche para mí Una carita más Yo quiero echarla contigo Una carita Una carita más Es todo lo que te pido Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado Y perdonarla Ya no me importa Una carita más Y perdonarla Y de las cosas que hablarán Total la gente siempre habla Yo no pienso más en ella como ahora Es terrible esta pasión devoradora Ella siempre sin saber, sin siquiera sospechar Y deseo de volver Que me has dado vida mía, viento triste, noche y día Rondando siempre de tu esquina Mirando siempre de tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón que no la olvida Que la alumbra con los labios de su herida Y al tanto mazo sin saber La mariposa del dolor Cruzan la noche de mi vida Compañeros hoy en noches de verbena Sin embargo yo no vuelvo con mi pena Y al saber que ella no está Solo y triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre de tu esquina Rondando siempre de tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Que pasó caminando de abajo para arriba Rondando tu esquina No me importa, no me importa lo que digan Rondando tu esquina Le pregunto a todos, le pregunto a la vecina Rondando tu esquina Porque tú eres la mami Que a mí me domina Rondando tu esquina Yeah Lo máximo production DJ Negro Tú me tienes rondando de abajo para arriba Rondando tu esquina Y a pesar de todo Tú me dominas Rondando tu esquina Me tienes dos flacos Echa una tontería Rondando tu esquina No la veo ese tiempo que está en escondida Rondando tu esquina DJ Negro Lo máximo production Y la construcción Yo no sé Si es mi cintura Le acalborota mi cuerpo O mi cuerpo Le acalborota mi cintura O si son Esos tambores Que resuenan con la tumba O si son esos encerros Que yo siento resonar O si no Son los tambores Los encerros Y la tumba Que de abuelo Es lo que me pasa Y hasta me quieren tumbar Mi cintura Mi cintura Con su brinco Y mi cuerpo Con mis saltos Que no me dejan descansar Amar Ya sé Amar Ya sé Que lo que quieren es tumba Y tumba le voy a dar Repite bien los tambores Que tumba le voy a dar Amar Ya sé Amar Ya sé Que lo que quieren es tumba Y tumba le voy a dar Ay mi cintura Con su cuerpo Que no siento resonar Amar Ya sé Amar Ya sé Que lo que quieren es tumba Y tumba le voy a dar Oye mi cuerpo se alborota Cuando siento la tumba Amar Ya sé Amar Ya sé Que lo que quieren es tumba Y tumba le voy a dar Y tumba le voy a dar Y tumba le voy a dar Amar Ya sé Amar Ya sé Amar Que lo que quieren es tumba Y tumba le voy a dar Mi cintura con su ritmo Pero mira Y tumba le voy a dar Y tumba le voy a dar Amar Amar Ya sé Amar Ya sé Que lo que quieren es tumba Y tumba le voy a dar Música Música Este es el nuevo pasito Que en la santa le he inventado Se baila con elegancia Al estilo colombiano Yo se lo toqué a los susos Y a los susos le gustó Y dentro de los bailadores Hubo uno que gritó Rompa en fila Que digo lo bueno Rompa en fila Que digo lo bueno Donde quiera que no bailan Ha causado sensación El pasito colombiano Está lleno de sabor Yo lo toqué en alemán Y que contento quedé yo Cuando dijo un alemán Anda cruz con que sabor Rompa en fila Que digo lo bueno Rompa en fila Que digo lo bueno Música También lo toqué en Italia Y escuche con emoción Comentar a mi italiano Hasta el papa lo bailó Hasta el papa lo bailó En la ciudad de París Donde también lo toqué Yo tuve que repetirlo Un año, un año otra vez Rompa en fila Que digo lo bueno Rompa en fila Que digo lo bueno Y yo con sabiduría En la ciudad de Neuquión Para todo el que le gusta El sabroso y rico son En Holanda lo toqué Y bailando un español Le decía un holandés Es música lo mejor Rompa en fila Que digo lo bueno Rompa en fila Que digo lo bueno Se me sube Se me sube Se me sube Se me sube la marea Esa muchachita Que baila bueno Cuando yo bailo con ella Se me sube la marea Se me sube Se me sube Se me sube la marea Cuando yo bailo con ella Ese pasito colombiano Se me sube Se me sube Se me sube Se me sube la marea Cansadísima Se me sube la marea Se me sube la marea Ay, recuerdo cuando la enamoré Me decía negro La verdadera soy yo mentira Sí señor A esa negra no la aguanto más Porque sé que siempre está cansada Ay mi negra está choteada No lava, no plancha No hace nada Y siempre está cansada Ja, 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 ja ¡Fuera! No, pero no la aguanto No la aguanto, no la aguanto Si señor A esa negra no la aguanto más Porque sé que siempre está cansada Ay, mi negra está choteada Cada vez que tengo No hace su boca y temblar Es que a ti se besa Me sube la marea Mira que no puedo más Ay, recuerdo cuando la enamoré Me decía negrito La verdadera soy yo mentira El bravo soy yo Sí señor A esa negra no la aguanto más Porque sé que siempre está cansada Ay, mi negra está choteada Ay, mi negra está choteada Ay, mi negra está cansada Esa negra me engaña Ya no la aguanto más Yo imagino en su telemira Que tiene telara Ya no la aguanto más Porque siempre va para la rumba Y está cansada Ya no la aguanto más A mí me parece A mí me parece Que esa negra no está en nada Ya no la aguanto más Pero no importa Que esa buena vida la quiero Ya no la aguanto más Yo, 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 yo no la aguanto Ya no la aguanto más Voy a cantarle a un amigo Que nunca me exige Porque es fiel a mí Sin pedirme nada Yo quiero con este mi canto Realzar su nobleza Lo digo de corazón Y en su presencia Porque en aquellos momentos más críticos de mi vida Él ha sido mi esperanza como Dios Él es mi guía Mi bajo y yo Somos dos en uno Mi bajo y yo Pero mi bajo y yo Somos dos hermanos Mi bajo y yo Son tantas las intrigas que he sufrido Que a mi lado siempre firme mi fiel amigo Porque siempre me ha demostrado La letra que me he buscado La he encontrado en él a mi lado, mi bajo y yo Aquellos que me critican testigos son Que con la mejor madera se hace el bastón Sin embargo lo han ignorado De madera es mi gran aliado Yo con él nunca he fracasado, mi bajo y yo Voy comenzando por decirte Una cosa que es mi amigo Ese flaco barrigón con cuatro cuerdas de mi amigo Ese es mi amigo Oye, y yo, yo, yo con su camino sigo Ese es mi amigo Siempre, siempre ha sido mi testigo Ese es mi amigo Aquellos que por mal de vida se meten conmigo Ese es mi amigo Los tiros van a quedar en el hogar o para allá Y no se paga conmigo Ese es mi amigo Oye, mira, sí, sí Pero que ese es mi amigo Ese es mi amigo Como ese DJ Negro Lo máximo Productions En el building Pero es que me importa Eso que dicen de ti Pero como corazón ¿Quién te puede derribar Si eres todo para mí? ¿Acaso vas a rendirte Por lo que hablen Los demás? Que se enteren de una vez Yo jamás renunciaré Al amor que tú me das Si acaso voy a amarte más Cuanto más te desprecio más Cuanto más te condenen más Si se cruzan delante Seré tu amante Más Y si nunca te aceptan más Si además te sentencias más No me importa mi suerte Yo he de quererte más ¿Acaso tú te arrepientes Por lo que pueda pasar? Si he escondido y para mí ¿Con quién tú quieres vivir? ¿Qué te importan los demás? ¿En serio crees que me afecta? Que me insistan Dejala Ni lo pienses corazón No hay en el mundo razón Para dejarte de amar Si acaso voy a amarte más Cuanto más Cuanto más te desprecio más Cuanto más te condenen más Si se cruzan delante Seré tu amante Más Y si nunca te aceptan más Y además te sentencias más No me importa mi suerte Yo he de quererte más Yo he de quererte más 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 Y si por más que nos critiquen Que me insistan más No hay en el mundo razón Y si nunca te entienden más No hay en el mundo razón No hay en el mundo razón Mientras más te desprecien, cuanto más te condenen más Quiero quererte más, no lo puedo permitir, que se juzguen los demás Yo soy quien puede decir, que te quiero más, te quiero más y más Mientras más te desprecien, cuanto más te condenen más Quiero quererte más Mira más, ahora me quiero quedar contigo Porque sé que hay en ti, por eso te digo más Ahora te quiero más Mientras más te desprecien, cuanto más te condenen más Quiero quererte más Ya de quererte más No olvido la vez que lo hicimos, cuando tú y yo en tu cuarto prendimos Como en esa noche no vinimos, tu pupila fue testigo como la cama Rompimos entre humo y alcohol Yo nunca quise enamorarme, pero ese culo hizo apécharme Tú me tienes más fuera de canales Contra el último pedale Que esta noche de rumba se sale Baby no le pare que hay gare Mami que tú eres la vaina Ven a hacer coroma con la ganga No le pare, di que a mente es sana Hoy se va amanecer, yo soy dueño de usted Mami que tú eres la vaina Ven a hacer coroma con la ganga No le pare, di que a mente es sana Hoy se va amanecer, yo soy dueño de usted Yo nada más hice darle al pelo Y de una vez me dijo pa' te quiero Cuando me ve llamo' es un aguacero Dinero nunca falta, aquí nos falta dinero Pero eso no te preocupes que ando con lo verdadero Pero dime qué fue Contigo yo me quiero envolver Tú me dices y te pasa a recoger Yo sé que hay muchos eres que no quieren joder Me echamos hablando de nosotros, mientras amor va a crecer Le compré los retro catorce Y la monté de una vez en el porte Yo traje la María y el Dolce Mis bebanos de Ayoje Si tú quieres lo hacemos en el coche Los videos de a ti ya no te conocen Pero dime qué fue Contigo yo me quiero envolver Tú me dices y te pasa a recoger Yo sé que hay muchos eres que no quieren joder Me echamos hablando de nosotros, mientras amor va a crecer Mami que tú eres la vaina Ven a hacer coroma con la ganga No le pare, di que a mente es sana Hoy se va amanecer, yo soy dueño de usted Mami que tú eres la vaina Ven a hacer coroma con la ganga No le pare, di que a mente es sana Hoy se va amanecer, yo soy dueño de usted Porque hoy me acuerdo cuando estábamos en cama Yo te daba y te daba Y tú mordías la almohada You know your body taste amazing You know your body taste amazing I love to hear it when I'm blazing nena Shorty gata Le gusta a mí, me gusta a mí Romo con baicet Ey, volvemos otra vez Porque hoy me acuerdo cuando estábamos en cama Y yo te daba y yo no entiendo Y yo te daba Mami que tú eres la vaina Ven a hacer coroma con la ganga No le pare, di que a mente es sana Hoy se va a amanecer, yo soy dueño de usted Mami es que tú eres la vaina Y nace poroma con la ganga No le parezca mente sana Hoy se va a amanecer, yo soy dueño de usted We did it again now Yo soy dueño de usted Around the world Yo soy dueño de usted Yo soy dueño de usted Who else? El Diego en Julio Setify Movement Voila ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video.